Mi rey, hoy es el día de los enamorados, mi cielo, ¿por qué no vamos a celebrar? Ay, no sé, es que tengo la autoestima muy baja, me veo en el espejo y me veo demacrado, me veo canoso, veo que se me está cayendo el pelo, veo que la piel está perdiendo el brillo, me veo con unas patas de gallo horribles, me veo el pecho y me lo veo flojo, me veo la cintura y lo que veo son unos cauchos horribles, me veo las piernas, las canillas, las tengo flacas y llenas de celulitis, me veo horrible, lo que tengo es ganas de llorar. Mi amor, ¿por qué tú no me dices algo hermoso, algo positivo, algo que me levante el ánimo? Yo tengo algo bueno. La vista la tienes perfecta. Ya nos estamos preparando para el especial de la semana de los enamorados. Todos flechados por Cupido, presentamos Amor con Humor se paga. Américo Navarro, María Elena Heredia, Nene Quintana, Juan Carlos Ávila, Yuri Suárez y Wilmer Ramírez. Junto a ellos, los cumplidos invitados de El Guille Díaz, el psiquiatra del humor Claudio Nazoa, la dama de las mil voces Belkis Martínez y las estrellas de benefición Raúl Abundaray, Manuel Sainz y Jorge Reyes. Uy, ahora, abran sus corazones que llega el amor, mucho amor con Amor con Humor se paga. Señoras y señores, así comienza Humor con Amor se paga, o al revés. Bueno, en fin, lo cierto del caso es que vamos a hablar de todo aquí en esta conversación que tenemos para ustedes. ¿No es así, Dávila? Siempre voy a acordarme del amor que le tenía mi abuelo a mi abuelita. Mi abuelo que en paz descanse, justo en el lecho de muerte le dijo a mi abuelita. Vieja, cuando me muera cállate con Ronald Patiño. ¿Y eso para qué? Si es tu peor enemigo, para hecho, para que se espriegue, que se desgracate. Yo también tengo mi cuento de amor. Claro, es mi historia de amor, por supuesto. Una experiencia de amor, diría yo. Pero, no, requete, experiencia de amor. Yo tengo casada, uh, como cinco años con un hombre de 85 años. Pero es una experiencia terrible, ¿no? Aunque te voy a decir una cosa, yo creo que la experiencia realmente es de vida, ¿no? Digamos, de filosofía de vida, de enseñanza de vida, ¿no? Depende cómo te lo tomes, Wilmer, porque yo he aprendido muchísimo, muchísimo, muchísimo de este matrimonio. ¿Sí? ¿De eso, de la vida, digo? No necesariamente, mire, he aprendido a inyectar, he aprendido a colocar la atención, he colocado también venas intravenosas, con eso que... No, 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 pero... Bueno, mira, si de experiencia se trata, buenas o malas, el que más experiencia aquí tiene en América. No, no, ¿y por qué, por qué, por qué? No, no sé. ¿Qué es la fibra? Tú lo dices por la edad. Bueno, yo tengo aproximadamente 40 años de casado con la misma mujer. Ajá. Pero sí he tenido muchas experiencias, pero fíjate tú que el amor con mi esposa comenzó gracias a una piedra. ¿Cómo es? Sí. Bueno, porque nosotros nos conocimos en Margarita y salimos a pasear en la playa de noche, viendo las estrellas, la luna, oyendo las olas del mar suavecita. O sea, caminábamos descalzos por la arena y de repente yo me tropecé con una piedra. Y ahí, 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 ¿qué te pasó, mi amor? Me dice, bueno, que me golpeé con una piedra. Ay, mi novia agarró la piedra, piedra desgraciada, ¿cómo le haces esto a mi novio? Y era un desgraciado y lo tiró para el mar. Y bueno, llegamos a la casa y empezó a sobarme el pie, me dio besito, me hizo un ungüento y me curó. Ahí empezó el amor. Eso fue bello. Pero claro que hace unos años fuimos otra vez a Margarita a pasear a la playa, descalzo, por la arena. Y íbamos viendo la luna y yo me tropecé otra vez, pero con otra piedra más grande, ¿no? Ay, creo que me fracturé un dedo ahí. Y me dice, mi mujer me dice, ¿qué te pasó? Y digo, ay, que me fracturé el dedo con esa piedra. Y dice, yo te pasa por gafo, por idiota, por estúpido, porque no miras por donde caminas. El matrimonio terminó gracias a una piedra. Dios mío. Oye, yo me vine de Argentina casi huyendo del tango, del sufrimiento. ¿Cómo es eso? Sí, sí, claro. Yo veía que desde la historia, desde el principio del siglo pasado, todo era un sufrimiento. Gardel tenía un montón de mujeres, pero prefería ir hasta en un barco, diciendo volver para extrañarlas. Sí, claro. Era así. Yo me acuerdo, la única historia de la muerte que me acuerdo es que la dejé. Lo que no me acuerdo es dónde la dejé. Bueno, lo que yo sí me acuerdo es que este programa está dedicado al amor, está dedicado al humor, y ustedes lo van a disfrutar. Porque vamos a hablar de despecho, de infidelidad, de cachos, de todo lo que circunda alrededor del amor. Porque así comienza Amor con Humor se paga. No desayuné pensando en ti, ni almorcé pensando en ti, y no cené pensando en ti. Después no dormí. Pensando en mí. No, porque me di un hambre. En momentos cupido nos flecha el corazón con los invitados estelares del Guille Díaz, el psiquiatra del humor Claudio Nazoa, y de la dama de las mil voces, Belkis Martínez, con mucho amor. Amor. Amor con Humor se paga. Ya regresamos. Y hay más, más, más amor en Amor con Humor se paga. Abran sus corazones para esperar al psiquiatra del humor, Claudio Nazoa, a la dama de las mil voces, Belkis Martínez. Y ahora, llenos de amor, el cupido del humor, Juan Carlos Dávila y sus angelitas. Bendito, 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 bendito. Somos unos ángeles, más cuando van que cuando vienen. Los hombres, los hombres somos unas víctimas de las mujeres. Hemos venido a este mundo a sufrir. Nadie entiende a las mujeres, ni ellas mismas. Piensan que nosotros tenemos unas gradas detrás de los ojos para saber qué están pensando. Las mujeres son complejas. Los hombres no, los hombres somos facilitos. Miren, para nosotros sí quiere decir sí y no quiere decir no. Yo le dije a mi mujer en estos días, mi amor, ¿quieres un traguito? No sé. Pero, no sé. No sé. Me fui yo y me serví mi traguito, solito. Cuando regresé me dijo, ¿y el mío? Pero no me acabas de decir que no sabía. Es que tú eres un insensible. Yo sé que tú tienes que saber que a mí me gusta. Entonces, uno se vuelve loco. En los días, en estos días del amor, de los enamorados, uno no haya que regalarle. ¿Por qué? Tú llegas con la caja de bombones. Ah, bombones. Tú lo que quieres es verme gorda, ¿verdad? Celulitis para irte con otra muchacha, desgraciado. Si llegas con la botella de vino, ¿para qué ese vino? Para abusar de mí. Mi mamá me lo decía, que tú eres un bicho. Si llegas con ropa interior, ¿a quién le habrás visto esas tangas, perro? Si llegas con un CD, ni lo voy a abrir porque seguro es quemado ese bicho. Uno se vuelve loco. En estos días le pregunté a mi mujer. No le pregunté. Le dije, mi amor, ¿me estás volviendo loco? ¿Qué quieres que te regale? Bueno, a mí ahora me gustan las joyas. ¿Las joyas después de ocho años? Sí, yo quiero unas joyas. Yo quiero joyas, joyas. Me fui y busqué unas joyas mondongueras y tal. Se las traje, ¿no? Para que cocinara. Y me las pegó en la cabeza. Te dije, ¡hoyas, perro! Así que yo lo que tengo para todas y todos es mis mejores deseos en el día del amor y la amistad. Y hablando de deseos. Hablando de deseos, Ramoncito, vente conmigo porque estoy en el pozo de los deseos. Y quiero decirles que piensen bien lo que desean porque se pueden llevar una sorpresa. Miren. ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! Y en este programa del amor, en este programa del amor, Guillermo salió a hacer entrevistas por todo el canal. Me imagino que consiguió gente importante, ¿no? Bueno, así como importante, importante. Un actor que ellos cumplen. Llegan, marcan tarjetas, leen el guión, hacen lo suyo, zafan. No, 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 zafan, no. Son gente profesional que el público acepta mucho. A ver, ¿a quién consiguió usted para esta entrevista? Y, ¿cómo me lo señalan los compañeros de producción? ¿Cómo es que se llamaba? Sí, Jorge Reyes. Jorge, por favor, Jorge Reyes, el protagonista de una importante novela de Benevisión, actor internacional. Internacional? No, internacional es Jim Hackman. Este que va a ser internacional no salió de acá de la esquina. No, no, sí ha salido y ha hecho cosas importantes, además cine también. Se hizo de Proser. El Proser hizo de Proser. Estuvo muy bien. El premio es tuyo. No, no, no. Bueno, por favor, además que es amigo también. Bien, señoras y señores, vean esta entrevista con el galán de Benevisión, Jorge Reyes. Qué alegrón volver a entrevistarte. Ay, qué bueno. Teníamos tiempo que nos hablábamos. Un gustazo para mí volver a verte. Igualmente para mí, de verdad que sí. Lo mismo, pero gracias. La verdad que la última vez que te vi, te vi de Proser. ¿En qué andabas? Sí, bueno, haciendo un Francisco de Miranda. Enamorado de ese personaje, además. Este es un programa que se llama Amor con Humor se Paga. Ajá. Amor con Humor se Paga. Así es. Amor con Humor se Paga. Estamos con Wilmer Ramírez. Hay todo un equipo que siempre está tratando de llevar la sonrisa al hogar. Y también alguna sugerencia que los artistas, los grandes artistas como vos, pueden hacer y sugerir al que nos está viendo, qué pueden hacer para el día de los enamorados. ¿Qué pueden hacer para el día de los enamorados? Enamorarse más, salir a comer, salir a dormir juntitos, viajar. Ahora, el personaje, digamos que ahora estás haciendo un protagonismo con Anastasia Mazzone. ¿Hay? ¿Y si hay amor con Humor? ¿Pasa algo? No, 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 para nada. Anastasia es una compañera de trabajo. Nos las llevamos súper bien. Hay mucha conexión, pero en el trabajo. Además, es la novia del escritor. No, no, eso no se dice. Esa parte corta. ¿No te imaginas? ¿Me van a escribir? No, claro. No, 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 para nada. No pasa nada, ¿no? No, no pasa nada. En la próxima parte, más amor y mucho humor. Las entrevistas del Guille Díaz y el psiquiatra del humor, Claudio Nasoa, que nos tiene locos, 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 pero locos de amor. Aquí, en Amor, con Humor se paga. ¡Chua! Ya regresamos. Filomena, tú sé por mí como Shakira, Camerón Díaz y Angelina Yulí. Ay, Francesco, ¿tanto te gustó? No, es que tú pesas como las tres juntas. Y en este programa dedicado al amor, al Día de los Enamorados, yo les insisto que no hay nada mejor para uno levantarse de una muchacha que el piropo. El piropo es una cosa fabulosa, porque el piropo sale del corazón de uno. Uno le dice a la muchacha lo que uno quiere, lo que realmente piensa. Y lo dice con un piropo así. Por ejemplo, una cosa fina, ¿no? Cuando una muchacha pasa, uno le dice, si así cocinas como camina, me como hasta la raspadura. Una cosa poética, pero es una cosa poética. O me pongo más fino, por ejemplo. Uno la ve así y cuando pasa, porque es importante la actitud corporal, uno la ve así y dice, ¿cómo se menea el mundo y no se cae, mamita? Pero, pero hay mujeres, hay mujeres que no les gusta eso. Y dicen, ay, nos tratan como objetos sexuales. ¿Por qué no, no alabas mi intelecto? ¿Tú te imaginas un, qué fastidioso, un piropo que le diga a uno, a una muchacha que le diga, oye, qué ricas esas neuronas, mamita? O que le diga, mira, qué bien te quedan esos títulos universitarios, mamá. Eso no se lo cree nadie. Además, no se lo creen ni las mujeres. Porque fíjense una cosa, cuando una mujer va al cirujano plástico, no le dice, mire, póngame 580 CC de cerebro. No. Dice, póngame 580 CC aquí, aquí y aquí. ¿No está claro? Sí, una persona que sabe mucho de humor y de amor, y eso le viene de familia. Señoras y señores, el decano del humor, Claudio Nazoa. Bueno, bueno, bueno. Dime, ¿qué pasa? Dijiste, el decano del humor, ¿a quién trae? Claudio Nazoa. Claudio Nazoa, Claudio Nazoa. Ah, que canta clásico, ¿cómo es? ¿Soprano? No, 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 Soprano no, canta tenor y ese callito aponte. Ah, sí, pero ¿no tenías a alguien para traer, de verdad? Bueno, pero, espérate un momentico, si Claudio Nazoa es un intelectual dedicado al humor, ha escrito libros incluso. ¿Humorista con mayúsculas? Se puede decir, Laureano Márquez, Emilio Lober, agente de peso, gente que... Bueno, no estábado con ellos. Él también ha representado a Venezuela en muchas partes. Sí, pero eso es cuando no hay plata, que hay problema de presupuesto. Bueno, mira, no tengo que... Ese tema que estamos haciendo con eso, pero te voy a decir una cosa, no me hable mal de los invitados, por favor. Usted es un humorista de gran volumen, de... Sí, de gran volumen, sí, por lo grandote, está gordísimo. Pero, escúchame, jardín, huevo, ¿qué es lo que se hace? Esos son campañas exitosas publicitarias que ha hecho él, porque él le llega al pueblo. Está bien, si no hay otra, claro. No, no, si hay otra, porque no se da falta de respeto. No, no, no. Señora... Ahí está, ahí está. Señoras y señores, la aburra. No pienso. Permíteme. Gran valor. Maestro. Qué emoción. Cuau. Mirá, ¿sabés qué? Quería entrar a Laureano, quería entrar a Emilio. Yo le dije, no, si está el maestro. Yo tengo tu libro. ¿Quién sabe? Papelón. No tengo, lo leí como cinco veces. ¿Sabes qué? Me voy a sentar para tomar cátedra, porque necesito saber de lo que es humor con mayúsculas. Claudio, perdóname esa, pero es que está como infiltrado aquí. Ahora sí, señoras y señores, disfruten del humor inteligente ocurrente de Claudio Razoa. De verdad, me han traído como un especialista, como dijo aquí el querido amigo, que yo he hecho esas campañas, que las llevo encima como una especie de maldición, porque coman sardinas, como la llevo como el hombre de la emulsión que anda con un pescadote pescado aquí atrás. No pasan cinco segundos en mi vida que alguien no me lo recuerde. Comen huevos, es el fin. Comanlo, pero no me lo digan. El cerebro es el secreto. El cerebro de la mujer, y quiero decirles algo aquí, esto es un estudio psiquiátrico que se ha hecho, el cerebro de la mujer es mucho más completo que el cerebro del hombre. La mujer, ustedes se ponen a ver, yo por culpa de la bendita pastillita, tengo una bebé de cinco años en mi casa, y me he dado cuenta de la diferencia enorme entre esa niñita, el niñito que yo tuve hace tiempo también, que ya creció un poquito, como son las niñas dentro de la casa. Tú la ves que salen por ahí, se ponen el sostencito de la mamá, se ponen unos tacones, se pintan, son unas minicuaymas en acción. Una niña de cinco años. Los varones no, los varones agarramos un carrito. Bum, bum, bum. Bum, bum. Y estamos creciendo con ese carrito. Bum, bum, bum. Y agarramos hasta viejote cuando... Bum, 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 bum. Una mujer al día, por ejemplo, el cerebro femenino, esto tiene mucho que ver con este día de los enamorados. Una mujer al día maneja un total de cinco mil palabras diarias. Cinco mil. Y los hombres apenas tres mil. Imagínense la gran ventaja. Le pones a esa mujer, noventa, sesenta, noventa y cinco mil palabras. Hacen lo que les da su gana con nosotros, literalmente. Los hombres somos muy gafos, de verdad. Por ejemplo, yo me voy aquí con mi amigo, esta noche, que me admira tanto. Nos vamos de aquí, a tomarnos un jugo, por ahí, en una barra de... Nos tomamos a la una y media de la mañana. Mira, eran tres mil palabras, a la una y media de la mañana. Ya nosotros hemos gastado dos mil novecientos y pico. Y las últimas palabras que dice todo hombre enamorado es, Me voy para mi casa porque mi mujer me va a matar. Se están riendo y aplaudiendo una tragedia. Llega el hombre a su casa, mudo. Porque gastó todas sus palabras, el hombre llega mudo. Y la mujer te está esperando con dos mil palabras que le sobraron. Para preguntarte, ¿qué hacías tú en la noche? ¿Con quién andabas? Y uno... ¡Hablas de envergüenza! ¿Por qué no hablas? Porque hay que esperar que salga el sol para volver a tener otra vez tus tres mil palabras y explicar con quién andabas. Y ahora, fíjense. Antes montar cacho era más fácil porque uno decía, Oye, no tenía medios. ¿Se acuerdan cuando los teléfonos costaban medios? Oye, no conseguí medios para llamar por teléfono. Qué fastidio, los teléfonos no sirven. Pero desde que salió el celular, estamos súper controlados. Únchale, eso es una llamadera y una cosa. Y uno no haya cómo disimular. O sea, y si lo apagas, peor. Y si por mala suerte, de verdad, se te va la batería, te matan igual. Yo le aconsejo. Le aconsejo a los hombres que cuando se les vaya la batería del celular, cuando se acabe la batería, aunque no quieran, vayan a montar cacho porque la mujer no les va a creer que no tenían batería. El lío es el mismo. O si tú dices, no, que estoy con unos amigos, manda fotos. O sea, esto ha echado a perder todo. Bueno, entonces lo que les quiero decir a todos ustedes es que hay algo importante en este día del amor y del humor. La vida depende del amor y del humor. Practiquen las dos cosas, pero desenfrenadamente. Gracias a todos. Mira, mi amor, ¿qué es lo que te gusta más de mí? Mi belleza, mi inteligencia o mi glamour? Tu sentido de humor, mi amor. Y después del loco, loco psiquiatra del humor, viene la dama de las mil voces, Belkis Martínez, para cantarle al amor en Amor con Humor se paga. Ya regresamos. Cuidado con tu tido que anda suelto. Yo quería de corazón entrevistar a alguien de las noticias, algún periodista serio, alguien del peso de Eduardo Rodríguez, Ana Bacarela, Gusnaia Menábar. Figuras que estaban presentes en la noticia, lo que quiere decir noticiero Benevisión, está representado en estas figuras. Pero lo que encontramos es Manuel Sanz. ¿Quién es Manuel Sanz? Esa es la política que tiene, ¿no? Se habían dicho que, más que entrevistarte a ti, entrevistar a Eduardo Rodríguez, a Anaia Menábar, yo dije, no, yo te voy a entrevistar al señor periodista. O sea, que tiene que dar la clase, que te pones la clase de las noticias. No, no. Te digo, te querían comparar con eso, me mandaron, pero yo dije, no, me negué rotundamente. Creo que estás perdiendo tu tiempo, porque, de verdad, la gente seria son Eduardo Rodríguez, a Anaia Menábar y con una cantidad de colegas. Eso es, ¿sabe que sos el mejor? Eso es una falsa humildad, lo sabe. No, 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 ellos son tipos serios, yo no. Uy, uy, uy. Bueno, el último mensaje que quieres mandarle a la gente de amor, con amor se paga. Oye, mira, yo creo que es un buen momento para decirle a la gente lo mucho que la quieren, para ser absolutamente transparentes y que no tengan miedo que se les tambalee la virilidad y decirte quiero. Gracias, ¿eh? Gracias. 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 ¿Solito? Mejor solo que mal acompañado. ¿No te gustaría salir con este caramelito tropical? No como dulce. Mira, lo que pasa es que Cupido me flechó y ahorita me siento locamente enamorada de ti. Mira, si sabes manejar arranca, ¿oíste? Porque yo no salgo con pescuesos. ¿Qué os pasa, bella dama? Ay, Cupido, mira, tú ves a ese hombre que está ahí. Bueno, ese hombre me despreció, no me quiere, me dejó, me sacudió, pues. ¿Yo te puedo pedir algo, Cupido? ¿Pida? Pida, pida por esa boquita. ¿La vas a ver? ¿La vas a ver? ¿Quién sabe que nos amamos? ¿Qué escondí? ¿Qué escondí? Señorita, doctor, me muero. Ahora sí me hablas, ¿no? ¿Sabes qué? ¡Muérete! La música sigue siendo importante, parte importante del amor. Y el amor duele, duele mucho. Pregúntenselo a Karina y pregúntenselo aquí, en este escenario, porque la tenemos en la magnífica interpretación de la dama de las mil voces, Belkis Martínez. Siento un vacío entre tú y yo, ¿quién que nunca fuiste a mí? ¿Cuántas mentiras tengo que inventar para alejarme de una vez? ¿Te digo no? Siento una pena, quisiera gritar, a veces se ama y no se puede. Quise quererte engañándome, te fui quemando sin pensar. No, no me pidas que te lo intentes otra vez, otra vez. No, no me pidas que vuelva a fingirlo otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. Sé cómo duele comprender, cómo duele sonreír, el amor es algo así, yo lo sé, yo lo viví, te duele hasta morir y nada puedes hacer. Yo, sé cómo duele, cuando se ama, a quien no se debe. No, no me pidas que vayan, a quien no se debe. No, no me pidas que venga, a quien no se debe. Yo sé que tus amigos van diciendo que ya no disfrutan más de mí Que el tiempo al lado mío es un capítulo inconcluido sin final Sé que esa mujer a quien le das lo que jamás quisiste darme a mí Se atreve a comentar que yo no tengo dignidad, que me tiene piedad ¡Ala, mujeres! Nos agarramos el pelo de encima Tal vez yo deba resignarme y no llamarte más Tal vez yo deba respetarte y no rogarte más Tal vez me va a dejar con toda dignidad Que vivas tu romance en play No sé cuánto dos es el que está perdiendo más No sé si te das cuenta con la estúpida que estás No sé que vos podrás Si vos llamarás en play ¡Muchas gracias! Los enamorados lo piden y Cupido cumple En la próxima parte llega Olga Tañón y las Jurassic Park Mirla, Mirta y Mirna de la mano de la dama de las mil voces, Belkis Martínez En Abor con Humor se paga ¡Ya regresa! Me pidieron entrevistar a primeras figuras, a primeros actores Y bueno, encontré lo que había en el canal hoy Porque bueno, teníamos que llevar algo para la semana que viene Acá adentro está Raúl Mundaray ¿Qué les puedo decir? Alguien que lleva el pan a casa Hace su trabajo Convence a veces, ¿no? Pero vamos a ver ¿Qué es yo? A mí yo hubiera preferido Gustavo Rodríguez O otra persona Pero alguien de carrera realmente Pero vamos a ver Capaz que sale bien Veamos ¡Raúl Mundaray, maestro! ¡Petro figura, por favor! ¡Qué orgullo! ¡Qué orgullo! ¡Me sorprendí en el camerino, dígame! ¡Por favor! ¡Ajá, dime! ¡Qué placer! La verdad que... ¡Qué pálpito! Lo propio No se muera nunca, por favor Tenemos tanto que aprender Estar enamorado, amigos Es encontrar el nombre justo de la vida Es dar al fin con la palabra Que para ser frente a la muerte se precisa Es descubrir la llave oculta Donde ha quedado prisionera nuestra infancia Bueno, fue un placer Un orgullo para mí Siempre Gracias, eh Un saludo a todos Y especialmente A todas Gracias, Raúl Nos vemos Bueno, vamos a seguir con otra cantante También muy conocida La señora Isabel Pantoja Y ella le parece que se enamoró De las sombras al mismo tiempo No sé, algo así dice Soy honesta con él y contigo Ahí va 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 Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me enamoré Me enamoré El papir Me enamoré No te aferra Ya no te aferra No es imposible Ya no te aferra Ni me haga mal año No No La, la, la La, la, la La, la, la La, la, la Oye, ay, ay Vamos con otras dos artistas Dos artistas, una mexicana y una artista chicana Como la señora Ana Gabriel en compañía de su gran amiga Inseparable, la señora Vicky Carr La señora Roberto Olivi, esta canción son cosas del amor Vamos a imaginarnos que aquí está Ana Gabriel, ¿verdad? Ana Gabriel, tengo ya Dieciocho años haciendo esta invitación Y es un compromiso para mí Porque es una de mis preferidas Y de mis mejores invitaciones Amiga, tengo el corazón herido El hombre que yo quiero se me va Lo estoy perdiendo Y estoy sufriendo Llorando de impotencia Amiga, mientras quede una esperanza Tú tienes que luchar por ese amor Si él es el hombre de tu vida No te des nunca por vencida Que vale todo si se lucha por amor Todo puedo ser Todo puedo ser Entrega todo Todo se lo vi Y venga un dolor No es posible que se pueda querer más Pensando así lo perderás Y si él se muera Tú habrás perdido Que me llevarás los carrecitos Tu consejo No me aleja del dolor Con cosas bien Ese hombre es un amor Y ahora me voy a transformar Hoy no traje la braja transparente Así que no me voy a voltear Porque no hay nada que ver Mi vida Por favor Te quería ver Con ella Para entonces comprender El porqué de mi tristeza El porqué de mi tristeza El porqué de mi fracaso De no estar más en tus brazos De no estar más en tus pies Y no es mejor que yo Tal vez un poco más cómodo Pero, pero no es mejor que yo Tal vez con más ilusiones Pero, pero no es mejor que yo No es mejor que yo No es mejor que yo Y no es mejor que yo Tal vez con menos heridas Pero no es mejor que yo No Hoy voy a oírme en la vida Porque ella No es mejor que yo No es mejor que yo No 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 Ni él ni lo será jamás Lila, te amo No es mejor Ni que tú Ni que yo Muchas gracias Gracias a los muchachos Del Grupo Blanca Para acompañarme hoy Dios me lo bendiga Feliz día a los enamorados ¿Quieres otra? Ok, vamos a hacer otra pues Vamos a hacer otra Vamos a hacer un temita Que hizo muy famoso Un pedacito De una cantante internacional Que yo sé que quiere mucho Y que también tuve el placer De hacerla aquí Se llama Olga Tañón Y el tema se llama Mi eterno más secreto Pero vamos de una vez muchachos Al tono Sin introducción Repito Voy a hacer De cuenta ¡Qué lindo! Que le existen Tú de mí No olvida que un día me vices Pero vamos al coro Que yo sé que se lo saben todos Verás Te juro Te juro que nadie mal Te amará Como yo Más Más Por ti mi pecho arde Mi eterno amor Mi eterno amor Mi eterno amor Mi eterno amor Ahora imagínense ustedes Imagínense ustedes A la Jurassic Park Que son mis amigas preferidas Las cantantes venezolanas Las que yo más quiero Y más amo La señora Mirla Castellano Cantando mi eterno amor Secreto Romántico Te juro que nadie más Te juro que nadie más Inmenso 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 Que a ti he llegado tarde La señora Mirla Río Aunque no te vuelvo a ver Un beso para todos Muchísimas gracias La señora Mirla Río La señora Mirla Río La señora Mirla Río La señora Mirla Río